Estamos puestos para dejar la marca a la nueva generación también y después de nosotros vendrá otra generación que nosotros tenemos que ayudar y seguir el movimiento. Demasiado, demasiado positivo los resultados, los resultados que he tenido con el disco La Promesa, súper positivo. He sacado dos sencillos de ayer, el primero fue Si Ella Quisiera que me fue súper bien con ese tema e incluso aquí en España disco de Platino con Si Ella Quisiera. Tuve un disco de Platino con Si Ella Quisiera aquí en España, así que gracias a mi gente de acá que me apoya siempre. Ahora vamos por el segundo sencillo que se titula Egoísta, que nos va súper bien con la canción también. Sumamente contento con el disco, yo pienso que era necesario en mi carrera, ya tenía que sacar un disco y súper orgulloso con el trabajo que hemos hecho con el disco y con la aceptación del público. Fíjate, pues estuvimos reunidos con varias disqueras y para mí Warner fue una de las disqueras que me ofreció lo mejor para mi carrera. Incluso se veían más interesados que todas las otras disqueras y para mí eso es sumamente importante, el interés en el artista. Y me sentía cómodo con ellos, me sentí súper cómodo con Warner Music en mi nueva familia. Estoy firmado con Rich Music todavía también como artista e hicimos un joint venture con lo que es Warner Music. Así que sumamente contento con mi equipo de trabajo, lo que tenemos. Tenemos un equipo espectacular, ya Rich Music y Warner Music en unión, pues ya somos un imperio mucho más fuerte, mucho más grande. Podemos hacer muchísimas más cosas, así que este año esperen mucha buena música. Sencillos nuevos, vengo con un disco nuevo, sencillos nuevos, vengo con muchísimas cosas. Muchas colaboraciones también que están en camino. Grabé algo con Plan B los otros días, un tema que se llama Si Tú, que está súper duro. Vengo también con un tema con Alexis y Fido, que me encanta, wow. Tengo unas colaboraciones muy fuertes, un tema con Farruko, un trap nuevo que hicimos, que está súper duro. Así que estoy emocionado con lo que viene este año. Claro que así, artista de nosotros, de Rich Music y yo formo parte de eso también. Y Flow y tenemos un productor que se llama Magnífico, que es tremendo productor también. Sí, nada, hemos ampliado la familia, seguimos trabajando fuerte con ellos, desarrollando, pues como quien dice a Dalek también ahora, que es un talento que estoy loco que lo escuchen en realidad, porque yo sé que ofrece muchísimo para esta industria. Ya la voz, la imagen que tiene, es un artista completo, ¿no? Es un poco tímido en ese aspecto, en muchas cosas, pero es súper, súper talentoso y estoy loco que lo puedan escuchar. Sí, no, ese fue el nombre que le puse al disco, porque yo digo que cuando rapeo soy Jakey Miliano y lo dejamos así. Yo siempre lo decía bromeando, pero lo dejamos así al mixtape y nada, tengo una colaboración con Messia en ese mixtape que me fue súper bien. Y varios temas que están súper buenos ahí también. Y ahora viene mucho más, viene trap, viene reggaetón, vengo con muchas cosas, me la veo con fusiones nuevas. Tengo una línea como la de si ella quisiera, que es un reggaetón diferente. Y estoy siguiendo esa línea, porque ya que a mi público le gustó mucho, pues me encanta esa línea y siento que es la línea que me identifica. Claro, no, no, nosotros salimos fuertes, la nueva generación, como dijiste, salió una, salió Bad Bunny, salí yo, salieron muchos. Noriel, que está matando también, hay muchos artistas del trap que están duros. Darrell, que tiene mi respeto también allá en PR. Muchísimos artistas de trap que están durísimos y el reggaetón también que hacen reggaetón. Así que estamos puestos para dejar la marca a la nueva generación también. Y después de nosotros vendrá otra generación que nosotros tenemos que ayudar y seguir el movimiento, ¿me entiendes? Pues este es un movimiento para todos, que nos ayuda muchísimo y tenemos que ayudarnos uno a los otros. Yo siempre digo, hay que ayudarse y seguir adelante. Es un deporte, eso siempre ha sido un deporte en el género, eso viene de las raíces de reggaetón. Y no tan solo en el reggaetón, hasta en otros géneros las salsas se tiraban también, en las salsas siempre se tiraban, se tiraban también. En distintos géneros, en distintos géneros siempre hay tiraderas, pero el reggaetón también, eso viene de las raíces de nosotros también. Y pienso que hacía falta algo así para entretener, la gente se entretiene. Yo por lo menos me entretengo muchísimo. Me paso en la red de pendiente a todo lo que está pasando, viendo los comentarios, viendo los videos de la gente. Y me gusta, fíjate, me gusta mucho la tiradera y siento que hacía falta ya, era necesario que pasara algo así para los fans, porque a los fans les gustan también. Yo soy fanático de la tiradera. A mí por lo menos cuando hay una tiradera yo estoy pendiente a todo lo que está pasando, a mí me encanta eso. ¡Gracias! ¡Gracias!